Los doctores Fernando González Chamorro, el Diberto Fernández y Ricardo García, pertenecientes al grupo urológico del Hospital San Rafael, junto con el doctor Miguel Ángel Viñas, anestesista del mismo, y doña María José Rodríguez Navarro, supervisora de los quirófanos de urgencia del Hospital La Fe de Valencia, han llevado a cabo la misión cirugía urológica en el Hospital Católico San Josef de Monrovia, Liberia, el cual pertenece a los hermanos de San Juan de Dios. Pues la misión de ayudar, de aportar algo de nuestro conocimiento a una población que sabemos que lo necesita, y a un hospital que está hermanado con nosotros y que queremos aportar lo que nosotros no somos capaces de hacer. Esto es nuestro afán de ayudar a los demás. Nosotros vivimos en un mundo tecnológicamente mucho más avanzado, tenemos mucho más medios, y tenemos que tener en cuenta que todos estos países carecen de medios para poder tener la sanidad más elemental. La experiencia de poder ayudar en un país que en principio tiene un sistema sanitario radicalmente diferente al nuestro. El desarrollo de esta misión ha sido posible gracias a la colaboración del Hospital San Rafael de Madrid, quien financió los viajes de los cuatro especialistas, la dirección del Hospital San Josef, la obra social de los hermanos de San Juan de Dios y la Fundación Juan Ciudad. Nuestro servicio de urología está muy interesado en que esa misión no sea algo puntual, sino que forme parte del futuro de una relación del Hospital San Rafael, servicio de urología, con el St. Josef de Monrovia. Era la primera vez que iba a África, era la primera vez que iba con la obra de San Juan de Dios y la verdad es que ya tengo varios años que dedico una o dos semanas al año a esta actividad de ONG, pero para mí ha sido una de las más satisfactorias por la seriedad de la orden, en cómo organiza y en cómo te deja trabajar, el respeto hacia los pacientes y también los resultados que creo que han sido satisfactorios. La actividad nuestra allí ha consistido en actividad de consultas y actividad quirúrgica fundamentalmente. Hemos hecho aproximadamente unas 60 consultas y hemos operado al final 22 pacientes. Pacientes que de otra manera hubieran estado condenados a permanecer con sonda toda la vida. La dotación económica del país es muy mala. Tienen red eléctrica, no tienen agua corriente, es decir, es un país pobre. El Hospital San José de Monrovia es el hospital más antiguo de Liberia y justamente en este año celebran sus bodas de oro, habiendo sido el único centro sanitario que mantuvo las puertas abiertas durante los largos años que duró la guerra civil en este país. Lo que no me esperaba y la verdad es que ha sido una grata sorpresa ha sido el hospital, tanto en las instalaciones como gran parte del personal, la profesionalidad. Desde que los hermanos de San Juan de Dios llegaron a Liberia y comenzaron su labor asistencial, el hospital siempre ha sido un referente por su calidad asistencial, respeto y acogida de todas las personas sin distinción de creencias, etnias o situación social. Tiene una imagen muy bien considerada porque fue el único hospital que permaneció abierto durante toda la guerra civil, que tuvo más de 10 años, el único hospital de todo el país y eso les ha marcado, les ha marcado de forma muy importante el respeto que tienen al hospital. Dada la situación de pobreza y la falta de médicos especialistas, cobra especial relevancia la misión cirugía urológica, ya que en todo el país no existe ningún médico especialista en urología. Me gustaría volver y quizás aprender de cosas que no hemos podido hacer o que nos han hecho todo lo bien que se podía, haciendo más cosas.